¡Hola, hola, hola! Mi nombre es Spoken y estamos de nuevo en este que es su canal. Hoy les traigo esto que es Dragon Ball Xenoverse. Esto me trae muchos recuerdos. Con estos pequeños videitos empecé el canal. Y bueno, estamos de nuevo aquí porque me han pedido que les muestre una almaceta o la que yo uso. El almaceta, para mí, para mi forma de pensar, más poderosa que existe o que hay. Esta almaceta es muy, 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 muy fácil de conseguir. Eso sí, tienes que ya tener desbloqueadas las misiones secundarias hasta el final. Creo que es una de las últimas. Y hay dos formas de conseguirla, pero yo les voy a enseñar la manera fácil. Como podrán ver, se llama, vamos a verla. Esta almaceta se llama, aquí en equipo, Kakaroto. Kakaroto, perdón. Es la de Broly. Y veamos lo que nos da. Nos da dos de salud. Nos da cinco de ataque básico. Nos quita super golpes y super ráfagas. O sea que para un spammer puede que te quite un poco de ráfagas. Aquí esta almaceta está más bien dirigida para los que usan el ataque cuerpo a cuerpo. Esta almaceta es de Broly, dice. Los ataques recibidos no causan tambaleos hasta que la salud desciende a cierto nivel. Cuando tú empiezas la batalla, el almaceta ya está activada. Y lo que te hace es que los golpes que recibes como que no te causan a cierta vista ningún daño. O sea, tienes como cierta invulnerabilidad contra algunos golpes. Vamos a ver cómo se consigue el almaceta. Hace mucho que no entro aquí a Xenoverse. Aquí en todos. Y creo que es la de las últimas de Broly. Está por aquí. Déjenme la veo porque yo también no me acuerdo. Me imagino que es esta. Kakarot. Es la misión número 51. Y como podrán ver, te da Kakarot. Kakaroto, no puedo. Se acabó llanto. Soy el príncipe de los Saiyan. No te burles. No te saldrás con la tuya. Ok. Vamos a abrir esta pequeña misióncita. Y les voy a enseñar cómo conseguirla. Vamos a ver. Vamos a ello. Vamos a conseguir esta pequeña almaceta. Vamos a ver si nos sale la primera. Esta almaceta requiere de tiempo. Más o menos yo tardé en conseguirla. La voy a hacer con Goku. Dios. Más o menos tardé en conseguirla. Más o menos unos de 15 a 20 minutos. Tal vez menos. Depende de tu suerte. Ya saben que Dragon Ball es de mucha suerte con eso de que es muy random. Y lo que tienen que hacer es esperar aquí en el respawn. Y como verán, empieza a gritar. Empieza a gritar Kakaroto. Este Broly. Lo que tenemos que hacer es esperar. Yo les diré hasta qué momento. Más o menos por el segundo arriba donde dicen minutos y segundos. Más o menos en el minuto 14. 14 con 35. 14 con 35. Con 13 con 30. Vamos a dejarlo así. Si no aparece la almaceta. Reinicia. Reintentar. Que sí. Y eso es lo único que tienen que hacer chicos. Para conseguir esta almaceta. En un momento. Vamos a intentarlo dos, tres veces. Si no sale. No se preocupen. A ustedes les va a salir de esta forma. No hay otra forma en esta misión de conseguirla. Y después de esto. Les se las voy a mostrar en acción. Almaceta activa. Como verán. La almaceta se activa. Luego, luego empezando la misión. Nosotros no tenemos que hacer nada más que quedarnos aquí. Hasta que nos aparezca objeto. Objeto recibido. Obtuviste equipo. Qué buena suerte. Vamos a terminar esta pequeña misióncita. Tal vez lo corte o lo haga un poco rápido. Le suba la velocidad. Vamos a matar a Broly. Vamos a matar a Broly. Para que esta almaceta nos la de. Lo que tenemos que hacer es matar a Broly. Muy bien. Muy bien. Y este. Qué más. Te voy a matar a Broly. Eh. Nos guardamos lo que pueda. Y después de esto. De que te salga la marcha. De que. Eh. Esta puede. Te matas a Broly. Este. La alma se empoca. Puedes. La primera vez a Broly. Eh. Ya. Lo que tenemos que hacer. Eh. Ya. Ya. La próxima. Ya podemos matar a Broly. Es. Eh. 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 Agustín. Eh. 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 Está bien, no nos salió la misión secundaria Ahora, como verán, les voy a mostrar Que sí nos salió el almaceta Con solamente lo que hice Como sabrán, eso es de suerte Espero que ustedes también tengan mucha suerte Para conseguirla Nos dieron objetos conseguidos Kakaroto y mezcla cápsula grande Como verán, nos dieron El almaceta que estábamos buscando En el segundo intento La primera vez que yo lo intenté Me tardó como 15 minutos Solamente tienes que esperar al minuto 14.30 Si no es que me equivoco 14.30 y si no reinicias 14.30 y si no reinicias Sin moverte Y ya cuando te den el objeto conseguido Matas a Broly Y si te sale la misión secundaria La terminas Y si no puedes dejar que te mate Broly Poseído Y ya tendrás el almaceta Espero les haya gustado este videito chicos Vamos a probar el almaceta Vamos a ver lo que hace en realidad Vamos a hacer un pequeño cortecito Y continuamos Y bueno chicos En esta última parte Les voy a enseñar Cómo es que funciona el almaceta Vamos a ir a la ¿Cómo se llama? Ay Es maldito Escogí un Cyberman Vamos a la habitación del tiempo Para mostrárselas Cómo es Escogí el Cyberman Pero funcionan todas las batallas Contra en línea y todo O sea solo elegí un Cyberman Para que se vea mejor La almaceta Ok Me voy a parar aquí Y vamos a ver cuántos golpes recibo Sin que me haga daño El Cyberman ¿Ven ese pequeño escudo que se forma? Me quita un poco de vida Si es cierto Pero no me hace temblar Y si yo le regreso el golpe Con el primero que me dé Miren Que me dé un golpe Se lo puedo regresar de forma rápida Sin yo tambalear Se lo puedo regresar De una forma muy rápida Como verán Yo le regreso los combos Sin tambalear Y él Él no puede hacerme ningún combo Porque Tengo el almaceta activa Como verán Ya me bajó cierta parte de vida Y el almaceta se desactivó Como les dije Se puede volver a activar el almaceta Si Pero Como verán Ya tu enemigo ya está muy tocado O sea el chiste es para Para rápido Espero les haya gustado Este es el almaceta Que mas me gusta a mi Porque Mientras menos dejo que me peguen Y yo como soy spammer Uso golpes a distancia Cuando me intentas golpear De cerca No me pueden hacer ningún combo ¿Por qué? Porque tengo el almaceta Y este Y no me pueden hacer ningún combo Porque no te deja el almaceta Si Si es verdad que te hace Que te baja un poco la vida Pero si te reduce algo el daño También recuerden que te sube 2 de golpe De cuerpo a cuerpo Para los que no tengan mucho cuerpo a cuerpo Y lo que Lo que me quita es Barra de ¿Cómo se llama? Para Rafa Gaski Pero como yo soy spammer Yo tengo casi todo a la A A La Rafa Gaski Como verán Tengo el 100 Y si me quita 5 No me afecta Casi en nada Y bueno chicos Estos son Mis atributos Para que me los copien Supergolpes tengo 0 Porque no los uso O sea nadie usa supergolpes A menos de que usen habilidades de golpes Pero hay muy poca gente que los usa Así que Espero les haya gustado chicos Nos vemos en el siguiente videito Un saludito Y Hasta luego Adiós chicos Adiós Adiós